Bueno señores, entonces continuando con el tema de aplicaciones para Android utilizando el complemento de Xamarin, vamos a construir este aplicativo hoy de ejemplo el que se llamaba, habíamos hecho este cliente para Windows Phone entonces no voy a usar nada del otro proyecto para no contaminarme solamente voy a tener aquí el diseño de las pantallitas que nos sirve entonces vamos a crear un nuevo proyecto y este nuevo proyecto va a usar, no voy a concentrarme en el web service ya está construido, entonces lo que vamos a hacer aquí es que vamos a ejecutar una ventanita de comando de Visual Studio vamos a ir corriendo por aquí el WCF Test Client WCF Test Client y aquí en el WCF Test Client yo lo debo tener aquí, a ver, en servicios recientes aquí lo tenían porque yo estaba ensayando unas cositas esta es la dirección http 2.sulusoldbar.com WCF, chequeo de precios, chequeo de precios listo esperemos a ver si no hay si no hay derrumbe él no lo debe no lo debe cargar aquí tenemos muchos más métodos tenemos validar usuario, inserir usuario ta, 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 bueno lo vamos a ir viendo empezamos primero recordemos aquí creo que un usuario equivalido es JuanJuan si no estoy mal ¿cierto? invocar no si no es JuanJuan es ZuluZulu no, siempre funciona con uno de esos dos ah, es 1, 2, 3 listo Zulu, 1, 2, 3 invocar no es que depende como estén los datos allá yo no sé si los cambies a ver, no me diga que este, este es válido Zulu entonces él nos devuelve el código del bueno, necesitamos eso uno nomás para poder para poder ingresar y luego ya la misma aplicación crea bueno aquí lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una aplicación Android vamos a llamarla una aplicación vacía de Android y vamos a decirle que esta la voy a crear ahí en TEN y la voy a llamar chequeo chequeo precios Android ok, chequeo precios Android esperemos un tantito pues ya saben la idea es que vamos a construir este aplicativo y también van a necesitar este documento pues el enunciado del el que habíamos llamado momento valorativo 3 ya lo tenemos y este que llama tips de esa manera en Android y tenganlo ahí que permanentemente hoy voy a estar remitiendo este documento a ir a copiar cositas esperemos que este man termine creando proyecto chequeo precios Android y esperemos listo, ahí está bueno, aquí me está pidiendo una actualización pero ni modo porque eso se demora ahí un rato y después la después la hacemos listo entonces lo primero es que nos dice chequeo precios Android entonces voy a ponerle que se llame es voy a ponerle simplemente le voy a poner precios porque el nombre de los iconos en los celulares no queda muy largo tienen que haber nombres corticos poner los precios y de una vez vamos a ir haciendo esta aplicación bonita porque todo entra por los todo entra por los entonces vamos a cambiarle ese icono del vamos a cambiarle el icono del vamos a cambiarle el icono de este del robocito ese que nos tiene entonces voy a buscar aquí un icono este está bonito bueno los iconos tienen un tamaño de 72 por 72 lo ideal es bajarlos en ese tamaño en los celulares en el sistema operativo pero iconos de 72 por 72 son escasos casi siempre los van a encontrar de 64 por 64 entonces pero igual si lo bajan en otro tamaño el el automáticamente se ajusta al eso el hace stress del icono entonces simplemente para no complicarme la vida lo voy a llamar aquí icon bueno ahí ya tenía uno que le hace que lo sobre escriba y lo que vamos a hacer aquí para no para no despelucarme mucho con el tema del icono aunque yo le podría cambiar aquí el nombre nosotros tenemos por acá en los resources en el drawable tenemos ese archivo que se llama icon simplemente agregar elemento existente y vamos a buscarnos aquí el que pusimos en este caso se llama icon epa ¿qué hice yo? a ver icon ahí está epa este cosito porque icon agregar ahí está ¿desea reemplazarlo? sí bueno ahora él aquí también él empieza nos crea unas cositas pues ya tenemos la madurez para poder borrar esto sin miedo y le voy a quitar todo esto para que no tenga problemas listo aquí está la referencia al drawable icon que es el icono que va a usar el aplicativo por otro lado entrémonos aquí al layout y en el layout vamos a a cambiarle cositas lo primero es que vamos a empezar a colocarle hoy diseño a las aplicaciones hacerlas un poquito más bonitas que no nos quede ese fondo tan no nos queden tan tan muertas tan lúgubres ese fondo negro que Luisa se fue muy triste la clase pasada diciendo que eso que eso en Android era muy feo no realmente las aplicaciones son muy bonitas no que es que ponerle diseño es a mi concepto es es heavycito pues no es tan no es tan breve la cosa pues es que uno está muy acostumbrado a arrastrar mover y no esto ya no nos no nos da tantas herramientas listo entonces aquí vamos no perdamos el foco vamos a hacer esta más bonita lo que debe tener es una ventanita que diga ingreso al sistema o login después que diga ingreso no sé qué entonces vamos a hacer algo y le va vamos a empezar a manejarnos hoy que ya con empezar a meternos ya hoy con el tema de las yaus entonces para hacer esto fácil que hay que hacer primero voy a activar por aquí cuatro herramientas voy a coger aquí un texto grande y este es el que va a tener el título después voy a tener aquí un texto medio y luego voy a tener otro texto medio y enseguida cambiamos ahora propiedades de esto si yo quisiera como que no hay que encontrar un color ideal él tiene por acá algo que se llama si toco acá en las propiedades la primer propiedad que le vamos a cambiar a esto él tiene aquí eso este es no quiero esto quiero es él tiene por aquí una propiedad que llama a ver me olvido ya por aquí tengo una abajito tengo unos tips que se llaman tips de apariencia entonces lo primero hay una propiedad para cambiar el background entonces si cogemos esta propiedad que llama android background y se la ponemos al se la ponemos aquí al layout en cualquiera esto no importa no importa el orden pues aquí le voy a poner android background voy a ensayar un como un azulito entonces ah no no aquí le puse ahí le puse fue blanco espere que es que la quiero mirar a ver si toco acá aquí si señor listo entonces aquí vamos a coger en framework resources le voy a poner más bien uno un azulito clarito listo y este que llama large stairs que es el que vamos a poner el ingreso del sistema entonces vamos a cambiarle pues yo puedo cambiar las propiedades o por allá o las puedo cambiar por acá sino que es que a veces es más cómodo del lado allá entonces a esta le vamos a decir login y también hay una propiedad importante aquí que llama text size y esta vamos a colocarla a 35 sp me aparece login y la otra propiedad que nos va a servir mucho es una propiedad que llama gravity y aquí el gravity de este lo vamos a poner epa se me perdió el gravity no eso aquí gravity la vamos a colocar en center entonces ahí nos queda este otro que se llama aquí ahora vamos a mirar que vamos a distribuir el tamaño automáticamente porque es importante porque recuerden que yo no sé cómo me van a poner el teléfono entonces el aplicativo yo nunca doy una posición fija siempre son posiciones relativas este otro text simplemente lo vamos a usar para para que me deje un espacio ahorita les muestro otra forma y aquí vamos a colocarle el mensajito que sea ingrese usuario el mensaje que le habíamos puesto en el enunciado es ingrese usuario y clave o cree un nuevo usuario vamos a poner eso mismo estamos haciendo el aplicativo entonces hagamosle caso ingrese ingrese usuario y clave o ingrese un nuevo usuario listo esto es lo que hemos hecho hasta el momento entonces ahí va entonces esta letrita eso no no se nos ve mucho que digamos entonces podemos colocarle hay varias propiedades que vamos a estar jugando con ellas la primera es la propiedad de test color entonces el test color yo aquí epa aquí donde dice epa test color vamos a colocar ustedes ya escogen que color quieren voy a colocarle aquí un un blanco pero un blanco fuerte es que el blanco que el tiene es un blanco muy y esta letrita si no se ve para nada entonces simplemente por aquí tenemos otra importante que se llama la test size no pero es más difícil cambiarlo yo me siento más cómodo cambiándolo por acá test size entonces simplemente le ponemos aquí la propiedad y esta tiremosla a unos 30 y también aprovechemos el gravity me puedo copiar esta propiedad de gravedad y se la vamos a poner a también se la vamos a poner aquí a este señor listo ahí está entonces mire que ya el diseño va cambiando ya es una aplicación que se va viendo pues más ya se va viendo pues más aplicación de nosotros ahora vamos a mejorar esto y voy a colocarle aquí otro test de estos blancos como les digo nos conviene mucho yo me siento a veces más cómodo alguna propiedad que no me sepa hoy la busco por allá pero del contrario me gusta mucho ponerlas por acá el otro voy a poner otro test view por aquí pues aquí simplemente le vamos a poner usuario ahorita mejoremos esto y vea que ya ya las ventanas de nosotros se van viendo más ya no son tan ya no son tan aburridorcitas ya van van cogiendo más van cogiendo más más camino bueno usuario este usuario pero no lo voy a poner ahí listo usuario vamos a agarrarle aquí otro entonces digamos le digo que aquí necesitamos un text ah enseguida lo organizamos vamos a decir que aquí viene un plain text listo ahí viene el tema de usuario y vamos a a crearnos otro este controlito ah bueno este que tiene este mensaje es importante ir mirando como el tema de los nombres este este es importante referenciarlo a este le vamos a llamar lbl mensaje y a este otro que es ususuario si tenés toda la razón usuario a este le vamos a llamar txt usuario listo bueno ahora luego viene luego el tema del usuario vamos pero este gravity lo pusimos donde no era si tenés toda la razón entonces este aquí buen día por favor entonces a este le vamos a llamar txt usuario ok muy bien a ver ok gracias y a ver este gravity no lo quiero y después de usuario vamos a colocarle a ver este lo voy a poner aquí y listo voy a poner aquí luego otro que se llame clave ahí está y diseño entonces ven que ahí nos va quedando pues considero ya que ha mejorado un poquito la parte de diseño clave epa pero este no no lo voy a manejar así sino que lo manejamos como un password ahí nos quedó y por último ahora vamos a ponerle este otro señor lo vamos a llamar txt clave coloquemosle una buena forma de de colocar espacios es simplemente un test view vacío claro que hay otras formas de distribuir el formulario no que es que hay veces no generan los resultados que uno que uno desea listo ahí vamos y por último vamos a colocar aquí un un botón lo vamos a arrastrar este botón lo vamos a personalizar bastante entonces este botón vamos a decirle que este botón se llama btn ingreso me llama la cosa btn lo que dice aquí ahí está eso se llama btn ingreso ahí está aquí le vamos a poner ingresar y el aplicativo nos dice que tiene dos botones si miran aquí la interfaz lo que estamos diseñando tiene que haber y otro para nuevo usuario entonces de una vez tengamos aquí el botón ah bueno pero antes de eso voy a colocarle para que este botón me quede más bonito hay un par de propiedades acá que se llaman las márgenes en el layout entonces aquí tenemos una propiedad que se llama layout margen izquierda vamos a ponerle 20 aquí se da ese enpedes y el que nos dice margen derecha no es dp siempre me equivoco listo y este otro que es margen derecha vamos a ponerle 20 dp listo entonces ahí está usted vea que va mejorando la cosa o no entonces después del botón ingresar vamos a colocarle otro testito y después vamos a ponerle aquí tararán tenemos el primer botón ingresar y luego voy a copiarme este botón y el siguiente botón le vamos a llamar nuevo usuario aquí le ponemos nuevo usuario y cuando le ponemos nuevo usuario listo yo creo que y este botón se va a llamar btn nuevo que se va a llamar Gracias.